¿Trabajo de investigación en un hecho que se ha producido en la avenida Espinosa? Así es, ahí hoy 07 horas, tomamos conocimiento ahí cuando ingresa el dueño ahí que es la veterinaria de Tarquino. Ahí se encuentra con la novedad de que le han ingresado ahí a lo que es el local. Bueno, le han sustraído ropa, varia y dinero en efectivo. Ahí en este momento se encuentra trabajando acá en la localidad, gente de investigaciones. Estamos evaluando unas firmaciones de ahí del local. ¿La forma en que entraron, rompieron alguna abertura? Han entrado, por lo que se observó, han entrado por la parte de atrás, ahí violentando una puerta. Le han hecho palanca y han cortado el sistema de alarma y de telefonía celular y fija. Y bueno, han aflojado unas luces también, las luces que se encuentran en el patio. Bueno, y ahí ingresaron al domicilio. Deja entrever que estas personas por lo menos han conocido el lugar por donde entraban, ¿no? Y los dispositivos que había. Sí, sí, por lo que hemos estado viendo hasta recién, o conocían muy bien el lugar, o lo han estado estudiando anteriormente. Bueno, ¿cómo avanza la investigación? Aunque han transcurrido pocas horas todavía. Sí, estamos trabajando, como viste vos, está la gente de investigaciones. Estamos evaluando las firmaciones para tratar de lograr y presentarla en la fiscalía y para pedir los allanamientos correspondientes. ¿Quién es el fiscal que está actuando? El doctor Saragusti, con el secretario del doctor Masuki. Bueno, no sé si queda alguna otra cosa. No, hay más información sobre el caso, como verás es reciente, así que estamos trabajando. Yo cualquier novedad les voy a estar informando.